Trota que trota vivita Solo sus cargas de sal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Con tanta prisa que lleva La noche les llega ya Que fría está la quebrada Que fría que está la sal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar ¡Ujale! ¡Ujale burrito! ¡Ujale! El burrito más pequeño se ha perdido del lugar Pero mira la estrella que lo llama del portal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar ¡Ujale! ¡Ay, ay, ay! ¡Hija! ¡Al burro! ¡Ujale! Y cuando vea al niñito Tan pobrecito lo va a calentar Y su carga tan salada De oro la cambia vida ¡Ay, rota burrito! Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar ¡Ay, que del trabajo nos va a aliviar! Que del trabajo nos va a aliviar ¡Ay, ay, ay! ¡A la vez!